¡Vamos a celebrar el Día de la Bandera en Huancayo! Con el retorno de la Dupla de Oro José Luis Arroyo Cristian Jaipen El Lobo y la Sociedad Privada El Grupo 5 Una Noche de Oro Sábado 8 de Junio En el local El Club Club Huancar ¡Huancayo! ¡Es de las 8 de la noche!